¡Suscríbete al canal! En esta lista le echaremos un vistazo a las super heroínas que salvaron al mundo en películas y series de Marvel. Ya que hablaremos de grandes hazañas, la alerta spoiler está activada. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Hop Van Dyne, Wasp. Quizás es el momento de que terminemos. Es casi el tiempo. Después de que su madre, Janet, se perdiera en el reino cuántico mientras completaba una misión, Hoop se convirtió en una presidenta de alto rango en Pym Tech. También se volvió una muy buena luchadora. Años después, recibió un traje de Wasp como el que llevaba a su madre, que no tardó en dominar y utilizar para salvarla. Además de salvar a su familia, ha puesto su vida en riesgo para salvar a sus amigos, vidas inocentes y el universo. Es cierto que hasta ahora ha tenido un papel relativamente pequeño en el universo cinematográfico de Marvel. Pero las habilidades que ha adquirido y su impresionante traje la han colocado en una posición en la que podrá causar un mayor impacto en el futuro. Número 9. Carl Danvers. Capitana Marvel. La capitana de las Fuerzas Aéreas, Carl Danvers, cambió su vida para siempre cuando cumplió el deseo de su amigo Marvel de destruir el motor de velocidad de la luz. Como estaba alimentado por el Tesseracto, Carl absorbió esa energía cuando explotó, lo que la convirtió en uno de los seres más poderosos del universo Marvel. Aunque le encanta hacer bromas en medio de las peleas, se toma muy en serio el salvar vidas. Ayudó a la raza Skrull a ponerse a salvo. Salvó ella sola a la tierra de los misiles Kree y se enfrentó a Thanos. El poco tiempo que lleva en el universo cinematográfico de Marvel ha demostrado ser una poderosa aliada. Está destinada a alcanzar límites aún mayores en la película de The Marvels. No me hagas esto. ¿Vale? Número 8. Nebula. Como niño, mi padre tendría a Gamora y a mí batallar a uno a otro en entrenamiento. Cada vez que mi hermana prevalece, mi padre cambiaría un pedazo de mí con la máquina. Nebula ha pasado por una increíble transformación desde sus inicios. Al principio era una villana que servía a tiranos malvados y le habría encantado ver derrotada a su hermana adoptiva Gamora. Pero después de que Thanos, el retorcido padre de Nebula, acabara con la mitad de la vida, decidió imponerse y proteger a los que quedaban. Su entrenamiento como asesina la convirtió en una feroz luchadora con la que nadie querría meterse. Y aunque su vida dura, llena de combates, la dejó con falta de habilidades sociales, sigue siendo muy entrañable. Ahora que se unió a los guardianes de la galaxia, puede salvar a más gente, junto a otra poderosa heroína, Mantis. Número 7. Valkyria Cuando un ejército de Valkyria se enfrentó a la villana Hela, solo una sobrevivió, su líder Brunilda. Ella decidió ahogar sus penas lejos de Asgard, mientras servía al estrafalario gran maestro. Pero después de conocer a Thor y a Hulk, decidió tomar su espada y volver a luchar por el bien. Su intenso entrenamiento en Asgard la ha convertido en una de las guerreras más temibles de la galaxia. Y si no está azotando a sus enemigos con la espada, está asestando brutales golpes verbales con su agudo ingenio. En el lapso de 5 años pasó de ser una soldado desilusionada a ser nombrada líder de Nueva Asgard. Esperemos que la feroz Sif regrese para unirse a su nueva reina. Definitivamente ha demostrado ser digna de convertirse en realeza asgardiana. Número 6. Okoye No necesito Okoye, puedo hacerlo solo. Si hablamos de mujeres notables de Wakanda, tenemos que mencionar a la valiente espía Nakiya, y Ayo merece un aplauso por las medidas extremas que toma para hacer justicia. La Dora Milaje no tiene jurisdicción aquí. La Dora Milaje tiene jurisdicción donde la Dora Milaje se encuentre. Pero la mujer más famosa de Wakanda es sin duda Okoye. Como la general de las Dora Milaje, tiene mucha experiencia luchando contra enemigos y liderando a los guerreros en batalla. Okoye ha puesto en práctica sus impresionantes habilidades trabajando con los Vengadores dentro y fuera del campo de batalla. No importa a qué oponente se enfrente, esta general no se paraliza. Su fuerza, resistencia y valor la han convertido en una heroína increíblemente polifacética, que nunca nos decepcionará en la vida ni en una pelea. Número 5. Pepper Potts Aunque Pepper seguía trabajando con Tony como su asistente, se ocupó de su agenda, ayudó a mantenerlo con vida y trabajó con él para detener a Ovedaya Stane. Incluso cuando estaba ocupada como directora general de industrias Stark, se las arregló para acabar con el feroz Aldrich Killian. Con el tiempo, llegó a usar una armadura de Iron Man cuando se convirtió en Rescue, y luchó contra Thanos y sus fuerzas. ¡Pero, aunque nunca se hubiera puesto un traje, la seguiríamos considerando una de las mejores superheroínas de Marvel! Pepper siempre ha sido una mujer fuerte y decidida, que se mantuvo firme y siguió sus instintos. Ha sido un modelo de lo que debe ser una gran heroína desde el principio. Número 4. Gamora Thanos adoptó a Gamora tras una visita nada cordial a su planeta. Aunque se convirtió en su hija y en una soldado leal, mantenía el deseo de derrotarlo. Oportunidad que llegó cuando se alió con los guardianes para impedir que Thanos consiguiera la gema de poder. Esta feroz guerrera ha defendido la galaxia de peligrosos enemigos en numerosas ocasiones. Era tan buena como heroína que es difícil recordar que alguna vez fue una villana. Por desgracia, la Gamora que conocimos fue sacrificada por Thanos en Infinity War. Gracias a los viajes en el tiempo, tenemos la oportunidad de ver otra versión del personaje abrazando su lado heroico de nuevo en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Número 3. Peggy Carter Pocas personas han sido tan importantes en el universo cinematográfico de Marvel como Margaret Elizabeth Peggy Carter. Comenzó su condecorada carrera como rompecódigos, luego se unió al MI5 y se convirtió en asesora de la Reserva Científica Estratégica. Tras luchar contra Hydra durante la Segunda Guerra Mundial, siguió protegiendo a la Tierra de diversos villanos. Su trabajo finalmente dio frutos cuando fue nombrada directora de S.H.I.E.L.D., la organización que ayudó a proteger el mundo durante décadas. Peggy se ganó su posición por no retroceder nunca, luchar por los demás y por sí misma, y saltar al campo de batalla cuando la situación lo ameritaba. Inspiró a su sobrina Sharon a seguir sus pasos durante un tiempo. Pero aunque su sobrina tomara un camino diferente, el legado de Peggy siempre será evidente. Número 2. Wanda Maximoff, Scarlet Witch La traumática infancia que sufrió Wanda Maximoff la llevó por un camino en el que los científicos de Hydra experimentaron con ella y luchó contra los Vengadores. Finalmente decidió utilizar sus habilidades para luchar junto a los héroes. Por desgracia, los inmensos poderes de Wanda no pudieron evitar que perdiera a sus seres queridos o su vida. Tras volver a la vida, el público fue testigo de su dolor en la serie WandaVision. Ver a Wanda superar la tragedia y convertirse en una persona más fuerte la volvió en una heroína increíblemente inspiradora. Ahora que es más poderosa que nunca, no podemos esperar a que Scarlet Witch tome las riendas de su propio destino. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. The Ancient One. Una poderosa hechicera que puede cambiar la percepción de la realidad. Melinda May. Una imparable agente de S.H.I.E.L.D. con un excelente historial. Their energies will live on as something else. Right, I've heard that before. Well then. Get ready to be reborn. Daisy Johnson. Quake. Esta guerrera salvó la Tierra y el tiempo. Quake was here the entire time. But she was not responsible for the danger here today. Agent Johnson. Saved us all. Shuri. Una brillante inventora que podría usar el traje de Pantera Negra algún día. Monica Rambeau. Pronto se convertirá en una heroína de Marvel. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Natasha Romanoff. Black Widow. Aunque Natalia Alianovna Romanoff sea vergüenza de su historia como asesina, puede sentirse muy orgullosa de su carrera como heroína. Luchó contra invasores alienígenas en Nueva York, desenmascaró a innumerables agentes de Hydra y lideró a los Vengadores tras el chasquido de Thanos. Natasha también era una increíble luchadora y superespía, que no tenía problemas para enfrentarse a oponentes humanos o con superpoderes. Pero principalmente, era una persona que se preocupaba profundamente por su familia. Renunció a su propia vida para revertir el chasquido y hacer que su familia volviera a estar completa. A lo largo de los años, ha salvado a innumerables vidas con su increíble valor y abnegación. No importa lo que Natasha haya hecho en su pasado, definitivamente lo compensó cuando se convirtió en una heroína legendaria. ¡Chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español! Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!